El Nuevo Ritmo del Cuartetazo El Nuevo Ritmo del Cuartetazo Te voy a explicar Te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera Que se quiera zarandear Que se agorda, que se aplaca Eso no debe importar Con los brazos como remos Para adelante y para atrás Y los derrapando el suelo Van haciendo chiquichat Chiquichiqui 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 Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartelazo Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartelazo Te voy a explicar, te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que se agorda, que se aplaca, eso no debe importar Con los brazos como remos para adelante y para atrás Y los piernas dando el suelo van haciendo chiquichan Y los piernas dando el suelo van haciendo chiquichan Chiqui 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 ch Chiqui chiqui chiquita